Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos Bienvenidos amigos a un nuevo video Amigos míos, hoy les voy a enseñar un video extremo Resulta así ser que, para los que nos enteraron Salté de paracaídas con el señor Juan Pablo Zurita Mejor conocido como el niño más extremo de toda la web No era mi primera vez saltando de paracaídas, lo hice como en el 2015 Pero sin duda fue una experiencia diferente y peculiar Así que eso lo van a poder ver en un futuro en el canal de Juanpa Pero vamos a enfocarnos en el video del día de hoy Mi mamá se encontró a Juanpa y le dijo Juanpa, hermano Bueno, no le dijo hermano, le dijo Juanpa, bro Tampoco le dijo bro, pero aquí Le dijo Juan Pablo Zurita, quiero aventarme de paracaídas Mi mamá, amigos Mi mamá Si me siguen desde hace un tiempo, saben que mi mamá es esta persona Tatis, estoy a un metro Tatis, Tatis, Tatis Mamá Ah, ah, ah Tatis Así que pueden entender por qué no le creíamos que quería aventarse de un avión Si llora porque nos asomamos de un balcón en un primer piso Pero mi mamá estaba inspirada Mi mamá acaba de cumplir 50 años Un aplauso para mi mamá Y de un tiempo a la fecha decidió que se iba a aventar a hacer cosas que le daban miedo Por ejemplo, su primer tatuaje Y su segundo y tercero, ya que la volvimos adicta Pero específicamente el miedo de mi mamá a las alturas Bueno, al vacío Es algo como muy característico de mi mamá Entonces mi mamá muy valientemente decidió que de su cumpleaños 50 O como a ella le gusta llamarlo Sus dos 25 Iba a vencer uno de esos más grandes miedos en la vida Y se iba a aventar de un avión Así que mi mamá convocó a todos mis hermanos Y les dijo Hijos míos, quiero irme a aventar de paracaídas con todos ustedes Todos mis hermanos dijeron como Bueno, va, se juega Curiosamente todos empezamos muy emocionados Luego mis hermanos empezaron a poner muy nerviosos conforme llegaba el día Excepto con si estaba emocionada, mis hermanos eran los que estaban como muy nerviosos Y mi mamá contra todo pronóstico era la más emocionada del mundo Pero por qué no les enseño un poco de lo que pasó ese día Que estábamos todos muy emocionados ¿Estás listo para aventarte de paracaídas? No ¿Tú? ¿Tú? Estoy muy listo, muy, muy, muy listo ¿Emocionado? Emocionado, 100% ¿Feliz? Más o menos ¿Pleno? Dos, tres ¿Tú, madre? Estoy muy contenta, pero Pablo no me tiene fe Yo sí me voy a aventar y no tengo ni pensamiento contrario Si no fuera porque te están obligando, ¿saltarías alguna vez en tu piel? Dice que no Pues no, la verdad no ¿Dirías que es por presión social? Sí, 100% Mi mamá es de esas personas que quiere escuchar música temática a la actividad que va a hacer Entonces pidió que pusiéramos la siguiente canción Si me muero aventándome en los paracaídas No, no, no Sería muy épico Estoy bien con morirme Pablo Te puedes arrepentir y nos lo regresan No, no puede arrepentirse Yo sí puedo Son los hombres del carro, ¿qué onda con ustedes? Pablo y Pancho no paran de querer arrepentirse Bueno, Pancho sobre todo ¿Qué emoción? ¿Estás emocionada? Sí, siento como voy a desmañar Estoy muy emocionada Ay, trajo la playera de Juanpa Ya afirmamos que si nos morimos es nuestra culpa Pacho está practicando Ya nos toca pasar a nuestra capacitación Tengo que ir al baño Mamá, acabas de ir al baño Es simpático porque mi mamá obligó a todos mis hermanos a saltar el día de hoy Maika, ¿cómo estás? Bien, no estoy pensando Por eso no estoy ni nerviosa Ni rajándome Pero bien emocionada, eso sí Muy emocionada Les voy a festejar mis 50 años saltando con mis cuatro hijos ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo estás? Bien ¿Qué vas a hacer? Emocionado, listo ¿Listo? Pues me voy a meter en paracaídas, bro Órale, oye, qué buena onda ¿Por qué vas a hacer esta locura? Porque mi mamá me lo pidió de cumpleaños Ok, súper bien ¿Cómo estás? Bien ¿Qué vamos a hacer? Saltar de un avión Yeah, ¿por qué vamos a hacer esa locura? Porque es el cumpleaños de mi mamá y nos obligó ¿Qué onda Patricio, cómo estás? Bien Bienvenido a Skyder por la Plática ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Saltar de un avión ¿Por qué vas a hacer esa locura? Porque me obligaron ¿Quién te obligó, hermano? Mi madre No, hombre, es lo mejor que te va a hacer por ti, vas a ver Estoy atreviendo a hacer esto porque estoy haciendo lo que nunca pensé que iba a hacer Es para mí muy emocionante Y no sé qué esperar ¡Venga! ¿Cómo vas? ¡Súper contenta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Veanlos a todos muriendo de miedo ¡Poncete más maldito! ¿Patricio, qué onda? ¿Cómo vas? Muy, muy nerviosa ¿Pero preparado para saltar? No ¿No? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo vas? ¿Listo para saltar? ¿Listo? Sí, sí, sí ¡Ágale! Yo fui la primera en saltar y fue fenomenal Pero como ya les dije, este video no se trata de mí Se trata de los demás Así que vamos a ver cómo les fue ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 próximo vídeo